Sagasti comprará una de las vacunas más caras en el mercado, a pesar de la crisis. Al iniciar una vez más la cuarentena en el Perú, esta vez más focalizada entre ciudades o regiones cuyo riesgo es muy alto, cuarentena que al final es parte de los procedimientos que alinea a los países a nivel mundial a los procedimientos que deben seguir todas las naciones en su lucha contra la pandemia, que cada vez se va perfilando y variando a procesos más virulentos como el actual. El presidente Sagasti, salió supuestamente a darnos una buena noticia y es que después de que nuestro país a diferencia de los demás países de la región, no contaba con vacunas. Hoy gracias a la sujeción de Sagasti a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU en correspondencia a este geste de Sagasti, ha declarado y confirmado que el Perú será uno de los primeros países en recibir la vacuna de Covax Facility contra el COVID-19. De este modo el Perú es obligado a adquirir la vacuna más cara del mercado y de la cual Israel que ya ha aplicado vacunas a más del 49% de su población pone en duda sus bondades, aunque lo común es encontrar a una prensa fin exagerando sus bondades. Lo oficial es que el coordinador de la campaña de vacunación contra el coronavirus en Israel, Nat Nanás, indicó que la inmunización que ellos están usando proporciona menos protección contra el COVID-19 de la que la empresa farmacéutica había indicado inicialmente. Además como cualquier otro país Israel mantiene el confinamiento domiciliario y ha cerrado su aeropuerto para no recibir vuelos internacionales. La verdadera eficacia de estas inmunizaciones se probarán cuando las personas puedan salir y volver a su vida diaria y puedan mantener contacto con otros ciudadanos del mundo, ya que una población mantenida en una burbuja de protección no puede revelar los verdaderos alcances de la inmunización, la disminución en el contagio puede ser tanto por las bondades de la vacuna como por las bondades del propio confinamiento. Después del anuncio de Sagasti uno se pregunta. No que estábamos en la cola. ¿Por qué a diferencia de otros países de este lado del mundo estamos obligados a comprar las vacunas que promociona la ONU? Sin tener en cuenta el alto costo de una de ellas y los gastos colaterales que produce su implementación, como es implementar una cadena particular de frío, porque Sagasti se somete total incondicionalmente a las decisiones de COVAX Facility. Y a pesar de que los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, se prestaron rápidamente para que se usara a la población como conejillos de Indias, conejillos a los cuales como ya hemos visto no se le reconocerá ningún riesgo sufrido a consecuencia del proceso, porque se negará toda responsabilidad y se dirá que solo recibieron un placebo. ¿Por qué no solo es suficiente aceptar la dosis de Pfizer que COVAX Facility ha impuesto al Perú sino que encima se va a comprar más dosis, como si fuéramos un país con gran sobrencia económica? Definitivamente y antes de esto, el gobierno de Sagasti está tratando los asuntos de las inmunizaciones como si se tratara de un secreto de estado lo cual genera dudas sobre la transparencia de sus actos. Si compren pastelitos o si compren vacunas, solo si se mantiene en secreto los costos de estas compras es que debemos sospechar sobre la honorabilidad de las negociaciones, porque si la vacuna de AstraZeneca también impuesta por la ONU tiene un costo aproximado de 3 dólares por dosis vamos a pagar por la Pfizer unos 18 a 20 dólares, que es lo que cobra por dosis a otros países de modo que una dosis completa de inmunización se estaría gastando un mínimo de unos 35 dólares por persona, aparte de la cuota impuesta por COVAX Facility y el gobierno ya señaló que comprará más millones de dosis de la Pfizer. ¿Y a ti qué te parece que el gobierno pague por la vacuna Pfizer de 5 a 6 veces más el precio de la AstraZeneca, aparte del gasto en la cadena de enfriamiento que consiste en la compra de ultracongeladores? Deja tu comentario, gracias por estar acá, hasta la próxima. ¡Gracias!